FM 89.1 Radio Universidad 11 minutos pasaron de la 1 del mediodía y a nosotros también nos gusta difundir cuando sucede en actos de injusticia y también cuando hay gente que intenta colaborar para hacer el bien y de repente se encuentra perjudicada y este es el caso de los perritos de Palomar Refugio que los están buscando desalojarlos hace más de 30 años que están en la zona realizando un servicio público único que recibe perros para refugiarlos para ayudarlos, para cuidarlos y se encuentran en una situación de vulnerabilidad así que vamos a hablar con Margarita Otero que es voluntaria del Palomar del Refugio que nos va a contar un poquito qué es lo que está sucediendo ¿Cómo estás Margarita? Buen día Hola, ¿cómo estás? Buen día Buen día, bueno, ¿cómo estás? Bien Bien, bueno, transitando esta situación que la verdad es muy complicada Contanos un poquito de qué viene todo esto dónde está el refugio, cuántos perros tienen y qué es lo que está sucediendo Dale, bueno, vos hiciste una pequeña introducción el refugio, como vos muy bien dijiste está en ese lugar emplazado desde hace aproximadamente 30 años recibe los perros del zoonosis de 3 de febrero, es decir, por eso es una actividad única que se realiza en el país porque ningún zoonosis deriva a sus perros a ningún lado para que tengan una vida digna en los zoonosis o los matan o desaparecen o se mueren o los voluntarios de los zoonosis bueno, rescatan esos perros y los llevan donde pueden llevarlos bueno, en este caso desde hace años la municipalidad de 3 de febrero manda a sus perros del zoonosis al refugio Palomar a través de un convenio que realizó con una ONG que es Centro Casero de Protección al Animal CCPA se la puede googlear entonces a través de esta ONG se reciben los perros del zoonosis ¿para qué? bueno, ya sabemos cómo vienen los perros de los zoonosis vienen en un estado muy lamentable porque allí los tienen en jaulas donde algunos no ven la luz del sol los que tienen suerte de que no los maten por supuesto por supuesto que no es políticamente correcto decir esto pero yo digo las cosas con todas las letras y cómo son entonces bueno aquí recibimos esos perros en un estado absolutamente lamentable y les damos una vida digna dentro de lo que podemos dentro del refugio por supuesto que la idea es que los perritos tengan un hogar pero no hay tantos adoptantes para los perritos entonces bueno le damos lo que podemos y aquellos que están en condiciones de ser adoptados tratamos de buscarles familias ¿por qué? bueno porque hay algunos que no podemos darlos en adopción porque tienen algunas conductas que son un poco distintas producto por supuesto del maltrato de las personas que han sufrido a lo largo de sus pobres vidas ¿no? esos pobres perros entonces tenemos un conjunto de perros en este momento alrededor de 160 algunos de los cuales están en adopción y otros de los cuales no lo están por los motivos antes mencionados entonces bueno esto viene transcurriendo como dije ya desde hace tantísimos años sucede que ya tuvimos hace unos tres años aproximadamente una situación similar en algunos aspectos como la actual es decir querían desalojar el refugio pero bueno en su momento gracias a la difusión gracias a a la comunidad gracias a las redes y a todos los medios de comunicación eso se pudo frenar motivo por el cual bueno seguimos hasta el día de hoy y nuevamente nuevamente estamos en la misma situación que antes ¿qué sucede? sucede que alguien en la Secretaría de Hábitat de Nación diseñó lo que denominan el plan PROCREAR en una franja que está sobre la calle Rodó en Palomar todo este espacio está emplazado en las tierras pertenecientes a Fuerza Aérea son aproximadamente 540 hectáreas tierras que ya hace un tiempo pasaron a defensa y están en poder del AVE que es la Asociación de Bienes del Estado de estas 540 hectáreas se puede ver en el mapa uno lo puede googlear esto es información pública se ve gran cantidad de verdes un pulmón ahí hay otros problemas que no me quiero salir de eje pero bueno hay todo un tema de especies de biodiversidad estas construcciones romperían toda la la vida silvestre que hay en la zona pero bueno no me quiero diversificar en este tema entonces de estas 540 hectáreas hay aproximadamente 7,8 que es una franja que está a lo largo de la calle Rodó esta franja es donde está hecho el diseño para la construcción de torres del plan Procrear pero que sucede que sucede en esa franja en 1,3 hectáreas está el refugio Palomar cuando se hizo el diseño evidentemente quien lo hizo o no por supuesto desconocía qué es lo que había no se apersonó en el lugar para ver qué hay y bueno desde algún escritorio tal vez se hizo ese diseño se aprobó y se siguió con su curso si uno ve el mapa el mapa habla por sí solo porque uno dice hay alguien que se pueda oponer a la construcción de viviendas obviamente que no nos encanta que eso suceda ahora miremos el mapa el mapa habla por sí solo 540 hectáreas 1,3 ocupa el refugio 7,8 aproximadamente la franja diseñada para el plan Procrear tranquilamente pero tranquilamente se podría haber hecho el mismo diseño sin haber tocado el refugio entonces qué sucede uno dice bueno 1,3 hectáreas 13.000 metros cuadrados qué hay ahí adentro bueno se pueden mudar a cualquier otro lado y es lo mismo no no por qué no nos podemos mudar a cualquier otro lado y es lo mismo bueno por lo que voy a decir a continuación esos 13.000 metros cuadrados están construidos para arrancar hay un cerco perimetral de todo ese como bien dice la palabra y valga la redundancia de todo el perímetro luego luego tenemos mucha construcción mucha construcción como ser la casa del casero para con baño y cocina cocina donde se le cocinan también a los perros sobre todo a los viejos y a los que están enfermos y a los que están atendidos por alguna operación luego tenemos el bañadero la enfermería equipada ¿no? talleres depósitos todas las construcciones para 160 perros caniles con toda una red de agua en todo el refugio cada canil tiene su canilla toda la red eléctrica los techos además de eso otra pequeña otra pequeña situación ¿no? digo pequeña en forma irónica el año pasado comenzamos una obra que aún hoy no terminamos ¿no? ¿en qué consiste la obra? la obra consiste en la construcción de caniles que estaban destruidos otros estaban semi destruidos y la mayoría de los caniles no tenían techo es decir cuando llovían los perros el único lugar donde podían resguardarse era dentro de la cucha y si llovía una semana los perros tenían que estar una semana o dentro de la cucha o bajo el agua entonces el año pasado se inició esta construcción que aún no hemos terminado entonces la semana pasada el miércoles el 17 de febrero invitamos al señor Lucas Gui intendente de Morón quien nos honró con su visita él y una comitiva del municipio de Morón entre quienes se encontraban el director de zoonosis de Morón el director de planeamiento de Morón y otras personas y además de toda la comitiva del municipio de Morón se apersonó también un señor Luciano Scatolini que es el secretario de hábitat de Nación entonces cuando vinieron todas estas personas vinieron por primera vez al refugio cuando llegaron le hicimos una breve explicación más o menos como lo que les estoy contando ahora luego hicimos una recorrida para ver in situ todo esto que digo bueno caminar por los pasillos y ver los caniles que tienen los perros que son caniles dignos caniles dignos con espacio con canilla con canaletas con el piso hecho con hormigón armado es decir donde los perros por supuesto siempre es mejor que tengan un hogar pero bueno lamentablemente hay 20 millones de perros en la calle en el país y no todos tienen un hogar y luego de esa recorrida lo que se habló es que bueno que hay que hay que hablar ahí porque bueno el plan está aprobado entonces yo digo bueno pero si está diseñado y aprobado se puede rediseñar entonces el señor Scattolini dijo imposible entonces yo pregunto la persona que hizo este diseño vino acá a ver que había y no obtuve respuesta eso te iba a preguntar si hubo un acercamiento de alguien también digo porque esto la verdad es encima una falta de conocimiento de territorio absoluta y si vos lo dijiste así es es correcto por eso ante mi pregunta si quien diseñó si quien o quienes diseñaron ese proyecto se apersonaron en el lugar para ver lo que había no hubo ninguna respuesta es decir deduzco que la respuesta era no que alguien que alguien en un escritorio diseñó y se aprobó y se siguió su curso porque cuando uno habla del refugio de perros bueno por supuesto que hay mucha gente que dice a mí que me importan los perros bueno pero así como está esa gente gracias a Dios está la otra gente que gracias a Dios cada vez somos más que son personas que aman los animales y cada vez se involucran más con el tema animal en contra del maltrato del sufrimiento y todas las aberraciones habidas y por haber entonces ese grupo de personas va increyendo cada vez somos más los que sí nos interesan los animales entonces bueno las palabras del señor Gui eran que bueno que eso que había que ver que bueno que como todo estaba probado la posibilidad de reubicarnos entonces yo le decía reubicarnos le digo Lucas fíjate lo que estás mirando estamos en obra justo cuando dimos el recorrido por el refugio le digo ves esos muchachos había tres muchachos que eran los albañiles que como fuimos en el momento del almuerzo estaban en el descanso ves esos muchachos que están ahí bueno esos son los albañiles en este momento en este preciso momento estamos en obra a lo que el señor Gui dice no no por favor paren las obras así que desde el miércoles 17 de febrero dígase la semana pasada hemos parado las obras en el refugio y la pregunta del señor Gui es ¿de dónde sacan los fondos? entonces le señalo mi bolsillo y le digo del bolsillo de la gente porque esto se hizo con plata de las personas a lo largo de 30 años esto es mucha plata porque acá hay 1,3 hectáreas son 13.000 metros cuadrados es una manzana y un poco más construidas eso es muchísima plata pero ahí no tenemos donaciones de algún millonario que nos donó para hacer eso no no eso es producto de la gente que va a la plaza a vender chapitas de la gente que está 24 horas prácticamente sentada en Mercado Libre vendiendo para la feria americana eso es producto de rifas producto de chucherías que se venden de plantitas que se arman para vender adentro y afuera del refugio de personas que aportan su humilde cantidad de dinero para colaborar con los perros hay muchísimas muchísimas personas que su plata la pusieron ahí y nosotros tenemos la obligación y lo hacemos de mostrarle a todas las personas que han puesto plata vamos mostrando la obra es decir es una responsabilidad y debemos hacerlo y lo hacemos mostrar dónde está la plata de la gente porque ahí hay que comprar metro cúbico de piedra de arena postes girantes las chapas han sido carísimas comprar cada chapa para los techos y todo eso con dinero nuestro y entonces en un momento de la conversación el señor Scatolini que es escribano dijo bueno ustedes tienen un papel de uso precario vencido está bien más allá si tenemos o no tenemos un papel de uso precario vencido que es correcto lo que el señor dijo nosotros estamos haciendo un trabajo único y un servicio a la comunidad que nadie hace y esto es producto de que los municipios no hacen lo que tienen que hacer porque no hacen castraciones masivas por saturación como deben ser hechas para hacer una castración hay que pedir turno claro y con más los palos en las ruedas que ponen y no debiera ser así los veterinarios debieran estar esperando que que la gente vaya a castrar debiera ser todo sencillo para la gente no debiera la gente tener que hacer colas sacar turnos y demás entonces como los municipios no hacen lo que tienen que hacer bueno nosotros hacemos un servicio a la comunidad único en el país entonces el señor Scatolini en un momento dijo bueno acá venimos con las topadoras y listo a lo que el señor Gui dijo bueno bueno acá hay que conversar acá hay que charlar acá nos vamos a juntar acá hay que analizar y evaluar las fortalezas las oportunidades vamos a charlar así que ¿en qué quedamos? bueno quedamos en que me iba a llamar todavía nadie me llamó ayer perdón nadie me llamó no el señor Gui no me llamó ayer me llamó ayer yo lo llamé y no me atendió entonces al rato me llamó el señor Pablo Hernández que es el director de zoonosis de Morón para decirme que están evaluando que están analizando que están charlando distintas propuestas para tener para convocarnos a nosotros una reunión que tenga paciencia bien Margarita ¿cómo podemos hacer aquellos que están escuchando aquellos que tienen ganas de colaborar para poder dar una manito o sumar un granito de arena en esta causa para poder nada ayudarlos sí la difusión pedimos encarecidamente la difusión que es lo único que puede ayudarnos y salvarnos ¿por qué la difusión? bueno sucede que por un lado está la letra fría ¿no? de alguien que dice esto ya está diseñado y aprobado la letra fría está bien es correcto está diseñado y aprobado pero señores adentro de ese refugio hay vidas vidas que están ahí como consecuencia del trabajo que no hacen los municipios ¿por qué? y bueno porque lo que dije al comienzo de la charla total los perros nos metemos en el fonosis y bueno desaparecen fin del problema pero el asesinato no es correcto porque esa palabra eutanasia que después disfrazan la eutanasia por conducta difícil y todas esas cosas que se escriben no señores eso es una barbaridad ya de por sí estamos hablando de una bestialidad eso entonces lo único que nos puede ayudar es la difusión que fue lo mismo fue lo mismo que nos salvó la vez anterior ¿qué nos salvó la vez anterior? la comunidad las personas la difusión entonces nosotros tenemos una petición que si ustedes la googlean la pueden encontrar que se llama los perritos del palomar refugio no se tocan es una petición en change que se puede firmar pedimos también que difundan y además de eso por favor aquellas personas que nos están escuchando compartir compartir en sus contactos donde sea aquellos que tienen redes facebook twitter instagram o la red que cada uno tenga o maneje o lo que fuere es la difusión este viernes van a estar un grupo de chicas en la plaza de caseros también para firmas de la petición y para firmas de aquellas personas que bueno que están en contra de que nos muevan de ese lugar nosotros apuntamos al rediseño del espacio es cuestión solo de mirar el mapa el mapa tiene verde de sobra de vuelta 540 hectáreas nosotros ocupamos 1,3 y el diseño fue emplazado en 7,8 y toda la zona tiene características similares no es que hay algún impedimento del terreno por el cual no se pueda correr el diseño del proyecto se puede correr perfectamente sin afectar 30 años de esfuerzo de miles de personas personas de voluntarios de adoptantes de vecinos y de todos aquellos amantes y protectores de animales hay 3 décadas ahí hay mucha vida mucha vida sangre sudor y lágrimas de mucha gente para que ahora por este proyecto que tranquilamente se puede rediseñar para no tocar esa hectárea quieran sacarnos del lugar donde estamos absolutamente Margarita te agradezco muchísimo nosotros ahora en un ratito vamos a estar subiendo la nota en www.fm891.com.ar para que podamos compartir esta nota y difundirla también para ayudar a colaborar con esto del refugio la verdad lamentable lo que está sucediendo una falta de conocimiento de terreno como recién te dije también y falta de empatía también nada tremendo te agradezco muchísimo tu tiempo y tu explicación fue excelente y nada trataremos de estar aquí para ayudar a difundir lo más que podamos dale nosotros somos los agradecidos por hacer que esto sea visible y que se pueda trasladar trasladar a los medios y difundir y que la gente por favor nos ayude en esta situación que fue la misma gente que nos ayudó también la vez anterior y es la única manera que podemos llegar a tener para revertir esta situación y la decisión de la letra fría de quien no conoce el lugar ni le importan los animales gracias Margarita te mando un abrazo gracias un beso estamos hablando con Margarita Otero que es voluntaria del Palomar Refugio que está teniendo conflictos porque los quieren desalojar un refugio que ayuda a muchísimos perros de la zona y que también tiene la colaboración de muchísima gente que tiene ganas de ayudar a los perros de la calle a los perros que están en situaciones desfavorables así que es necesario que todos también aportemos desde nuestro lugar nuestro granito de arena www.fm891.com.ar seguimos escuchando música León desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca